Buenos días a todos y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Como ven, me acompaña la consejera de Cultura y Turismo, porque en la mañana de hoy hemos aprobado un plan estratégico, el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018, que, como saben, era un compromiso, el presidente Herrera era un compromiso de investidura. Si les parece, hacemos como hemos hecho siempre. Primero, la consejera explica su plan estratégico, lo comenta, luego hablamos de otros expedientes, luego hablamos de otros expedientes que también hemos aprobado y, al final, quedamos a su entera disposición para lo que deseen formular. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy hemos aprobado, como bien ha dicho el consejero portavoz, el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018. Este es un cumplimiento de un compromiso, como bien decía, y es el resultado de cuatro elementos clave que han sido determinantes en la elaboración de este plan. En primer lugar, la estrategia turística puesta en marcha y adaptada al contexto económico general. En segundo lugar, la colaboración con el sector privado a través de un pacto institucional empresarial social de desarrollo turístico en torno a esta nueva estrategia que se suscribió en el año 2012. En tercer lugar, la ordenación del sector turístico. Y, en cuarto lugar, los resultados de la política turística de la Junta de Castilla y León, que se traduce en la evolución del sector. Merece la pena hacer un pequeño alto en este último aspecto para ponernos en el contexto de los datos más relevantes del turismo de Castilla y León. Por un lado, el crecimiento de la oferta, el crecimiento continuado de la oferta en los últimos años, de la oferta turística de la comunidad y también el crecimiento de la demanda, fundamentalmente de la demanda extranjera. 2013 fue un año récord histórico para Castilla y León en turismo internacional. Se contabilizaron 1,2 millones de turistas, lo que supuso un crecimiento del 10,8% respecto del año anterior. Y ese dato, si lo comparamos con el año 2009, año previo a la crisis, el crecimiento se eleva al 29,51%. En este año 2014, los datos enero-agosto en turismo internacional también siguen creciendo respecto al año pasado. En visitantes o en viajeros, un 9,19% y en pernoctaciones un 8,23%. Pero si hablamos también de los últimos datos del conjunto de alojamientos, en el mismo periodo, enero-agosto del 2014, tenemos también un crecimiento en el número de viajeros del 6,8% y de las pernoctaciones del 6,25%, esto turismo nacional e internacional. El gasto turístico que también es muy importante destacar. Según los datos de Gatur, enero-julio del 2014, esta cifra ha supuesto un incremento global del 12,89% con respecto al mismo dato del año 2013. En valores absolutos, suponen 378 millones de euros de gasto turístico en Castilla y León. El mejor dato, o la comunidad interior, con más gasto turístico solo detrás de Madrid, con 378 millones de euros. Y el año 2013 también fue muy bueno en términos de gasto turístico. Hubo un incremento del 5,13% y lo que supuso un gasto turístico de 633 millones de euros. También son positivos los datos de empleo. En el mes de agosto del año 2014, en comparación con el mismo mes del año anterior, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 3,11%, pasando a tener 71.898 afiliados en agosto del 2014. Esto supone, como he dicho, un incremento del 3,11% y el número significa que hay 2.171 afiliados más. Estos 71.898 afiliados es el segundo mejor dato de los últimos cuatro años. El primero fue en julio del año 2010. Por lo tanto, también en cuanto a datos de empleo es positivo. Y, por lo tanto, estos cuatro elementos claves que les he comentado, en el contexto que nos intúan también los datos turísticos, ha sido determinante la elaboración de este plan estratégico, los elementos clave y los datos que yo les he facilitado. Este plan completa un ciclo de adaptación de la política turística del Gobierno de Castilla y León a la nueva realidad del sector, con vocación, además de futuro, para unos nuevos tiempos para el sector turístico y, en definitiva, para hacer de Castilla y León un destino turístico más competitivo. Así pues, este nuevo plan responde al objetivo de nuestra política turística también de ordenar el sector, a través de la definición de un nuevo modelo de futuro en cuanto al desarrollo turístico de Castilla y León. Y yo, ¿por qué es necesario este plan estratégico de turismo? ¿Qué es lo que le motiva? Pues, miren, el dinamismo, que es consustancial al sector turístico. Y este dinamismo motiva que ya no baste únicamente con definir objetivos, ordenar recursos, evaluar políticas públicas. Hay que dar a esta planificación una estructura y una posibilidad de desarrollo que permita una adaptación constante de la política turística que se desarrolla en un entorno siempre muy cambiante. Por eso, además de ser un mandato contenido en la propia ley de turismo, este plan estratégico es una herramienta fundamental para el desarrollo turístico de Castilla y León. Para nuevos tiempos, como he dicho, y también un plan estratégico con capacidad de adaptarse a los posibles cambios. ¿Qué es el Plan Estratégico de Turismo 2014-2018? Pues, es un documento que sienta las bases para un nuevo modelo turístico de futuro de Castilla y León, basado en la calidad del destino, la sostenibilidad de la oferta turística, la especialización del producto como factores de diferenciación, de generación de gasto turístico, de creación de empleo y también de rentabilidad empresarial del sector. Su contenido aborda seis grandes programas de actuación en los que se desarrollan un centenar de actuaciones. Este centenar de actuaciones, a su vez, se desarrollan en diferentes acciones y es un plan estratégico de turismo, cuyo presupuesto asciende a 313 millones de euros. ¿Cuál es el objetivo primordial de este plan? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su misión? ¿Qué pretendemos con él? Pues, miren, existe un gran objetivo, que es mejorar la posición competitiva del destino turístico de Castilla y León. Una vez que este sector se ha consolidado como clave para el desarrollo socioeconómico de Castilla y León y dentro, por lo tanto, de este gran objetivo, este plan recoge otros objetivos, que son los siguientes. Son cinco objetivos estratégicos, que son fortalecer el tejido empresarial turístico de Castilla y León, avanzar en la profesionalización de los recursos humanos, rentabilizar las infraestructuras turísticas de Castilla y León para crear una oferta turística competitiva, potenciar la competitividad del sector turístico castellano y leonés a través de algo tan importante como es la innovación y la calidad y fortalecer, por lo tanto, la presencia de Castilla y León en los mercados turísticos a través de la promoción de la comercialización, pero con especial incidencia en la internacionalización de nuestra oferta. ¿Y qué aporta este plan respecto al plan anterior? Pues, bien, con la ejecución del plan anterior conseguimos importantes objetivos, resultados y que, desde luego, han contribuido a posicionar el destino Castilla y León en el mercado. Pero, sin embargo, desde hace un tiempo nos encontramos inmersos en una nueva etapa turística, una etapa en la que se visualiza claramente en algunos hechos como la complejidad de los mercados, la aparición de nuevas tendencias, donde el turista recibe experiencias y no solo servicios o la consolidación de otras formas de viajar, de comunicar y de comercializar. Se trata, por lo tanto, de una realidad que afecta a todo el sector turístico, a todos los agentes públicos y privados y ante la que Castilla y León, comunidad líder en turismo de interior, debe de actuar, como lo estamos haciendo, desde la estrategia para consolidar la posición de liderazgo que mantenemos. Y esta es la razón de ser de este plan. Supone un cambio de estrategia que se adapta a una nueva realidad, donde toma protagonismo el equilibrio entre la promoción y la comercialización turística, la especialización, la internacionalización, la colaboración público-privada y la concertación institucional. ¿Cuál es la estrategia básica de este plan? Pues bien, este plan está inspirada en la estrategia turística puesta en marcha al comienzo de esta legislatura y que supuso un giro para conseguir la adaptación a la nueva realidad económica y turística. Esa estrategia, como hemos dicho, está dando resultado y, por eso, este documento de planificación la recoge bajo los diferentes principios de especialización de la demanda en función de la segmentación de la oferta, perdón, especialización de la oferta en función de la segmentación de la demanda, la colaboración con el sector privado y la concertación institucional, el impulso a la comercialización turística y a la internacionalización de nuestra oferta y el avance también hacia la innovación turística. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido es una estrategia global que implica a todos los agentes del sector. Por ello, la consecución también de sus objetivos requiere de la participación de todos, de administraciones públicas con competencias en materia de turismo, asociaciones, empresas, trabajadores del sector y también incluso la implicación de los propios ciudadanos de los destinos turísticos. ¿Cómo ha sido la participación y la elaboración de este plan? Pues yo la elaboración del plan, pues la resumiría en varios aspectos. Es un plan del Gobierno, pues recoge numerosas aportaciones de distintas consejerías, es un instrumento en colaboración con el sector, hemos trabajado conjuntamente para desarrollar este plan estratégico en colaboración, no solo de inspiración que ha servido el plan, el pacto social institucional de desarrollo turístico, sino también el propio Consejo Autonómico de Turismo, en el que están representados todo el sector y con el que nos reunimos también esta tarde. Tengo que destacar también que no ha sido simplemente una participación concebida como el cumplimiento de un simple trámite, sino que hemos querido lógicamente que fuera una participación efectiva y cuyo resultado pues se ha visto en el plan y en el documento final. Y como les he comentado anteriormente, este plan está estructurado en seis grandes programas, recoge más de 100 actuaciones. No me voy a detener en ellas, tienen en la nota de prensa documentación muy extensa. Simplemente decir que el primer programa, que es el equilibrio entre la promoción y la comercialización, desarrolla 15 actuaciones y, desde luego, tiene como finalidad el posicionamiento de Castilla y León como destino turístico en los mercados tanto nacionales como internacionales, a través de la promoción de una oferta de productos que sean comercializables, diseñados en función siempre de criterios de demanda, que a su vez permita apoyar la comercialización por las empresas del sector. El segundo programa aborda la calidad del destino. Son 36 actuaciones divididas en cuatro subprogramas. La formación, la especialización, la rentabilidad de las infraestructuras, la sostenibilidad y la accesibilidad. El denominador común de todas estas actuaciones, de estas 36 actuaciones, será la búsqueda de la calidad de la oferta turística. El tercer programa es el plan referido a la internacionalización, con la definición de mercados internacionales y la división de estos mercados en mercados consolidados, especializados y mercados con gran potencial. Se desarrollará este programa en 12 actuaciones y, desde luego, sí que es verdad que este programa tiene como fin, lógicamente, incrementar los datos de internacionalización donde Castilla y León todavía tiene margen para crecer. El siguiente programa es el de la colaboración con el sector. Creo que es importante reflejar también en la planificación turística que las empresas, al fin y al cabo, es el auténtico motor turístico de esta comunidad y, por lo tanto, lo que pretendemos es articular herramientas de colaboración y de una colaboración que sea efectiva a través de 14 actuaciones donde el Consejo Autonómico de Turismo tendrá un gran protagonismo. El quinto programa hace referencia al análisis turístico y gestión del conocimiento. Yo creo que es importante tener, necesitamos datos, lógicamente, para tomar las mejores decisiones para el posicionamiento de Castilla y León como destino turístico y, por lo tanto, el conocimiento turístico es muy importante como herramienta para tomar decisiones y para también seguir avanzando. Y el último programa es el de la innovación turística. Tiene tres actuaciones y lo que pretende fundamentalmente es adaptar al sector turístico de Castilla y León a los nuevos comportamientos de la demanda, en lo que a la utilización de nuevas tecnologías se refiere. Algo tan sencillo como que la tecnología, hoy por hoy, es un elemento clave para el antes, el después y el para antes, para durante y para el después de un viaje. Y, bueno, como digo, lo tienen todo en la nota de prensa, todas las actuaciones que, como digo, se desarrollan en acciones. Es un compromiso adquirido también con el propio sector turístico la elaboración de este plan, que se adapta a una nueva realidad turística a través también de la nueva definición de un plan como nuevo modelo turístico. Desde luego que es una estrategia turística de futuro adaptada a los posibles cambios globales, sociodemográficos, económicos y tecnológicos, en muchos casos, cambios que tienen incidencia e implicaciones en el sector turístico. Por lo tanto, una estrategia pensando en el presente, pero, sobre todo, de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, Alicia. Seguimos con otros asuntos. Que hemos aprobado la mañana de hoy. También hemos aprobado, dentro de la Consejería de la Presidencia, un decreto ley por el que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León. Como saben ustedes, el 11 de julio sometimos el anteproyecto a audiencia pública a todos los municipios afectados y a todas las diputaciones. Al tiempo que lo colgábamos en el espacio gobierno abierto para que cualquier ciudadano pudiese hacer sugerencias, críticas, recomendaciones o aportaciones. Les digo que las alegaciones han sido 64 alegaciones. 49 de entidades locales y 15 se han hecho en el espacio de gobierno abierto. Básicamente, estas alegaciones son tres bloques. Las he intentado resumir en tres bloques. Uno, alegaciones de municipios que deseaban integrarse en el área funcional y no estaban. Otros que deseaban ser excluidos del área funcional. Había un paquete de alegaciones que tenían que ver con, sugerían o pedían que, al tiempo que avanzábamos en este mapa de la ordenación del territorio, que también fuésemos avanzando en aquello de lo que ya habíamos hablado y ya se había debatido, que era la participación de los municipios en los tributos propios de la comunidad. Y luego, otro paquete, otro bloque de alegaciones, pues muy diversas, ¿no? Alegaciones de ciudadanos o de grupos políticos, donde se pedía suprimir las diputaciones, fusionar ayuntamientos, bueno, que no tenían mucho que ver con el asunto que se trataba, que era hacer alegaciones sobre el mapa de las áreas funcionales estables. Les han entregado cómo queda el mapa, definitivamente. Yo les voy a comentar algunas cosas. Como saben, Castilla y León va a tener 13 áreas funcionales estables. Aunque hay 15 municipios de más de 20.000, la propia ley recoge que aquellos municipios de más de 20.000, que sean conlindantes con otro de más de 20.000, primará el municipio mayor, es el caso de Laguna o San Andrés de Rabanedo, y ese municipio quedará incluido en el área funcional estable. Eso lo prevé la ley. Entonces, les digo cómo han quedado. Hay ocho áreas funcionales que no han sufrido ningún cambio y cinco que han tenido pequeños cambios. Ávila queda como la mandamos el día 11 de julio, sin cambios. En Burgos, en el área funcional de Burgos, se incluye Atapuerca, a petición del municipio. El área funcional de Aranda de Duero, sin cambios. El área de Miranda, sin cambios. En León, se incluye Villadangos del Páramo, a petición del municipio, y además, peticiones razonables y razonadas. En Ponferrada, se excluyen cuatro municipios. Castrillo de la Cabrera, Lucillo, Santa Coloma de Somoza y Truchas. Primero, por la distancia. Están a una distancia superior. Algunos llegan a treinta y tantos kilómetros, veinticinco kilómetros, veintinueve kilómetros. Y además, porque estos cuatro municipios están fuera de la comarca del Bierzo. En Palencia tampoco hay ningún cambio. En Salamanca tampoco hay cambios. En Segovia, sin cambios. Y en Soria, se excluye Vinuesa. Vinuesa está a treinta kilómetros de la capital. Aunque Salfoz de la capital está a treinta kilómetros y tiene dos barreras naturales, si me lo permiten. Un lago muy amplio y además un monte de utilidad pública. A petición del municipio, se excluye Vinuesa. En Valladolid se incluye Valdestilla, la Pedraja de Portillo y al de Mayor de San Martín. Así lo han solicitado los ayuntamientos y así lo solicitaba el propio ayuntamiento de Valladolid. Medina del Campo sin cambios y Zamora sin cambios. Está en estudio, esto es lo que hemos aprobado, lo que se aprueba en el decreto ley de hoy. Está en estudio y quiero que ustedes lo conozcan. Y en negociación Benavente. Saben que Benavente no cumple los requisitos estrictamente que recoge la ley de ordenación. Pero ya les adelanto que cuando convalidemos este decreto ley, que será en el primer pleno del mes de octubre, vamos a solicitar, junto con los grupos, que se tramite una vez convalidado como proyecto de ley. Ese será el momento de dar respuesta a la situación de Benavente. Estamos hablando con alcaldes del entorno de Benavente, con procuradores del Partido Socialista, con responsables también del Partido Popular, para buscar una salida a Benavente una vez que se convalide y se tramite como proyecto de ley. Estamos analizando los pros y los contras en el asunto de Benavente. Se ha dicho que solicitaremos una vez que se convalide, si es que se convalida. Sabe que necesita el apoyo de dos tercios de las Cortes de Castilla y León. Solicitaremos que se tramite como proyecto de ley una vez convalidado. Entendemos que al ir acompasado con la participación de las entidades locales en los tributos propios de la comunidad, y, en realidad, entendemos y esperamos que sea convalidado por los dos tercios. Le recuerdo que esto era también la de regular la participación de las entidades locales en los tributos propios de la comunidad. Era también una petición del Partido Socialista. Estaba recogida en la ley, en una disposición final, creo que era la novena, y, lógicamente, desarrollamos las dos cosas al tiempo. El 11 de julio, como les he dicho, se lo enviamos a todos los municipios afectados, a todos los alcaldes de los municipios que estaban afectados, también a los presidentes de diputación. También los sometimos a gobierno abierto y también quiero que sepan que se lo enviamos ese mismo día al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Mixto. Y poco más, decir que yo creo que con esto damos un nuevo paso para conquistar el mejor futuro para Castilla y León. Y ahora ya rápidamente, si les parece, les paso. Y les paso a comentar otros expedientes que también hemos aprobado en la mañana de hoy. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hemos autorizado la licitación en un único contrato del suministro energético, eléctrico y térmico, así como el mantenimiento de las instalaciones de 157 centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales, por un periodo de 10 años. Con este contrato, que saldrá a licitación por 48 millones y medio de euros, la Junta de Castilla y León prevé, prevemos, ahorrar más de 16 millones en este periodo de 10 años. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos autorizado… Luego yo les explico lo que haya quedado en el aire, luego les explico en el turno de preguntas. Les decía que, pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos autorizado la renovación del convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Salamanca en materia de extinción de incendios. El Gobierno autonómico aportará más de 422.000 euros para el periodo 2015-2017 para abordar las actuaciones conjuntas entre estas dos administraciones en la lucha en materia de extinción de incendios. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, ya es el último expediente que les comento, hemos aprobado una inversión de algo más de 288.000 euros que se va a utilizar para la migración e implantación de un nuevo sistema de gestión de recursos humanos y nóminas en siete de los centros hospitalarios de la región. Los complejos hospitalarios restantes es que ya lo tienen instalado, ¿no? Los siete en los que se va a instalar es Segovia, Ávila, León, Salamanca, Medina, El Campo, Miranda, Debro y Aranda, lo tienen en la nota de prensa. Y a partir de este momento quedo a su disposición y como a lo mejor he sido muy rápido en las alegaciones, yo se las comento despacito. De Ponferrada salen cuatro municipios que no forman parte de la comarca del Bierzo. Está a una distancia excesiva, en torno a los 30 kilómetros de Ponferrada capital. Y son Castrillo de la Cabrera, lo han pedido ellos, Lucillo, Santa Coloma de Somoza y Truchas. Consejero, al aprobarse como decreto ley, ¿entraría en vigor al día siguiente? Sí, pero se tiene que convalidar, entra en vigor al día siguiente su publicación, pero se tiene que convalidar con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, en las Cortes. Es decir, una cosa es la entrada en vigor, pero se tiene que convalidar. Usted sabe que si un decreto ley no se convalida en un mes, decae, ha estado en vigor un mes, se tiene que convalidar. Y en la convalidación, la ley de ordenación es clara, requiere dos tercios del Parlamento. Y sobre el estudio y las negociaciones para la inclusión de Benavente en el área de Zamora, ¿qué razones pesan? Eso es lo que vamos a negociar. Yo siempre sé que ustedes quieren saber lo que va a pasar pasado mañana, pero yo les cuento lo que hemos aprobado hoy. Estamos negociando con todas las partes para, cuando se tramite como proyecto de ley, que será en breve, se convalidará, así deseamos y entendemos, en el primer pleno de octubre, estamos negociando una salida para Benavente, para que todo el mundo se encuentre satisfecho. Las dos opciones tienen sus pros y sus contras. Que sea un área funcional estable tiene sus cosas a favor, o que sea una unidad básica de ordenación rural también tiene sus cosas a favor, pero lo que queremos es que todo el mundo se sienta a gusto en este nuevo mapa, que es el mapa de Castilla y León del siglo XXI. Pero estamos negociando, si hubiésemos cerrado la negociación, ya iría aquí. Sí, para ver si lo he entendido bien. Si no se convalida como decreto ley en el próximo pleno, ¿se tramita como proyecto de ley y luego ya no necesitan otros tercios? Vamos a ver, la ley dice que una norma, la ley de ordenación dice que una norma con fuerza de ley deberá aprobar tanto este mapa, el mapa de áreas funcionales, como el otro mapa, el de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rural, la SUBOS, que llamamos. Dice eso, una norma con fuerza de ley. Y dice que esa norma requerirá el apoyo de dos tercios en las Cortes de Castilla y León. Es decir, la norma con fuerza de ley es un decreto ley o es un proyecto de ley. Lo hemos hecho, lo hemos fui a hacer por decreto ley, porque es mucho más rápido, es mucho más ágil, pero el decreto ley sabe usted que una vez que se convalide se puede tramitar como proyecto de ley. Pero para iniciar la convalidación, primero tiene que estar… Para iniciar la tramitación como proyecto de ley requiere la convalidación por dos tercios de las Cortes. ¿Me explico? Es decir, si no tiene dos tercios de las Cortes, si no está apoyado por dos tercios de los parlamentarios, de las Cortes de Castilla y León, se paraliza. No hay convalidación. Tanto como decreto ley como en la siguiente fase, como una vez que se tramite como proyecto de ley. Cuando nos presentó estas áreas, usted hablaba, bueno, llegó a mencionar la expresión de que podía haber una mayoría de bloqueo, que no podía ejercer la oposición una mayoría de bloqueo. No sé si ese temor se ha dispersado, o si se le ve a usted más confiado en la aprobación de los dos tercios. Mire, nosotros hemos enviado el anteproyecto de las áreas funcionales, como os he dicho, a todos los grupos de la Cámara, al grupo socialista y al grupo, lógicamente, al grupo popular, al grupo socialista y al grupo mixto. Y yo, en este momento, conozco el sentir. Y tengo el deseo, pero conozco el sentir del grupo socialista. Es decir, yo conozco el sentir del grupo socialista. En un tema de comunidad, nosotros no hemos dejado de hablar con el Partido Socialista. Eso tienen que contestarlo ellos. ¿Con quién? Hombre, si no, no aprobamos un decreto ley. Lo de Benavente no es ninguna moneda de cambio. Lo de Benavente es algo que hay que estudiar. Se lo he dicho yo por delante. Mire, en un tema tan serio como delimitar el mapa del futuro de Castilla y León, en el mapa del futuro para prestar servicios a todos los ciudadanos de Castilla y León, no hay monedas de cambio. No puede haber monedas de cambio. Es decir, lo que pasa es que Benavente tiene muchas cosas a favor para ser área funcional estable y algunas cosas en contra, pero también tiene muchas cosas a favor para ser unidad básica de ordenación. Ella única, ella sola, rural y cosas en contra. Y eso es lo que hay que estudiar, analizar, poner encima de la mesa y hablarlo con los representantes, tanto parlamentarios como municipales. Y en eso estamos. Y entonces, eso parece sensato, hacerlo una vez que se ha convalidado y se tramite como proyecto de ley. De ahí se busca la mejor salida en esa tramitación y se incluirá, lógicamente, vía enmienda. Yo también les quería decir que, para que se hagan una idea, con este mapa, este mapa abarca a un millón seiscientos mil habitantes, a más de un millón seiscientos mil habitantes. Ordena los servicios en el territorio de más de un millón seiscientos mil habitantes. Si después de este mapa vendrían los mapas de las áreas rurales, no sé qué plazo se ha fijado la Junta para presentarlos. Habían presentado uno, el de Valladolid. No sé si sobre el resto, que sí que estarían hechos, ¿hay alguna reunión? ¿Hay algún plazo? Mire, hemos aprobado hoy esto. Vamos a intentar convalidar esto en las Cortes. Vamos a tramitar esto como proyecto de ley. En un trámite urgente será, y así lo vamos a solicitar. Vamos paso a paso. No se puede hacer todo el mismo día y a la misma hora. Pero yo les dije que el Gobierno iba a trabajar hasta el último día. Hasta el último día de esta legislatura. Hasta el último día. Y, ojo, aprobamos esto y aprobamos al lado una cosa muy importante. No hoy, pero irá en la ley de medidas, que es algo que también solicitaba el Partido Socialista, que es la participación de los municipios en los ingresos propios de la comunidad, que también responde a un mandato de la ley de ordenación. Es decir, la ley de ordenación mandata algunas cuestiones, muchas cuestiones. Pero, bueno, poco a poco… A mí me recuerda esto a cuando aprobamos el Estatuto de Autonomía. El último, la última reforma del Estatuto de Autonomía. Todo el mundo preguntaba, no solo los periodistas, sino los ciudadanos. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, vamos a dar tiempo al tiempo. Los temas de comunidad requieren tiempo. Y ahora, cuando uno echa la vista atrás, dice, hombre, pues la reforma sirvió para muchas cosas. Sirvió para elevar al rango estadutario la renta garantizada de ciudadanía. Mire si es necesaria ahora la renta garantizada de ciudadanía. Sirvió para elevar al rango estadutario y regularlo mediante ley el diálogo social. Lo importante que es, ha sido y seguirá siendo el diálogo social en Castilla y León. Sirvió para la ordenación. También para la participación en los tributos. Eso lo incluimos. Es decir, las normas se aprueban y luego hay que… Requieren un tiempo para ir avanzando. Al día siguiente aprobarse no puede uno pensar que ya está todo. Pero yo, insisto, estamos construyendo entre todos el mapa del futuro de Castilla y León. El mapa para prestar los mejores servicios en el futuro a los ciudadanos de Castilla y León. Dice que van a ir paso a paso. No sé si les va a dar tiempo ya, en lo que queda de legislatura, a aprobar las cinco líneas, las que habló el presidente en materia de ordenación territorial. Eso, cuando acabe la legislatura, usted misma me examinará. Yo creo que sí. En eso estamos. Estamos trabajando en eso. Yo creo que esto es una prueba más. Es decir, les anuncio dos cuestiones de las cinco líneas. Las dos cuestiones que necesitaban un rango de ley. Las dos. Las otras no necesitan un rango de ley, si no recuerdo mal. No, sí. Otras dos sí. Y una tercera es una modificación de una ley. En eso estamos. Estamos trabajando en eso. Pero hoy damos un paso muy importante. Muy importante. Sí, el Gobierno ha mantenido conversaciones, entiendo que el grupo parlamentario y socialista, pero ¿hay algún temor de que, en función del resultado de las votaciones dentro del proceso interno del grupo del Partido Socialista, puede interferir en la decisión del grupo en función de quién salga a la elección? Bueno, mire, el Gobierno no tiene ese temor. Si tuviese ese temor, insisto, no aprobamos un decreto ley. Nosotros conocemos lo que piensan porque es que lo tuvieron desde el 11 de julio. A lo mejor nadie cayó en eso. Pero yo le recuerdo que el 11 de julio, igual que lo sometimos a audiencia a todos los municipios afectados, lo sometimos también a la participación de toda la ciudadanía, también se lo enviamos a los dos grupos, como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de un tema de comunidad. O sea, esto no es una improvisación. Esto no es una improvisación. Sí, los mapas son el primer paso para una nueva forma de prestar servicios. No sé cuándo confían ustedes en que los ciudadanos empiecen a anotar las bondades del nuevo sistema. Sin mapa no se puede montar el nuevo sistema. Es decir, lo fundamental es el mapa. Es decir, después del mapa vienen las mancomunidades, pero para que se constituyan las mancomunidades, primero, la ley es clara, se tienen que delimitar geográficamente el mapa. Es decir, sin esto, el otro paso es imposible de dar. Es decir, cuándo se empieza a anotar, cuando una vez que está cerrado el mapa, está por el mapa, en torno a esos mapas se van constituyendo las mancomunidades para prestar servicios de más calidad a los ciudadanos. Pero este es el primer paso. Sin este, el otro no existe. El otro es imposible. Es decir, no hay ordenación del territorio sin aprobación de mapas. Pues, a la consejera de Cultura sobre el plan estratégico, por primera vez en agosto, o sea, el porcentaje de los turistas extranjeros supera el 25%, bueno, o en la serie reciente. No sé si se han fijado algún objetivo para cuando acabe, finalice este plan. Y, por otra parte, hablaba de equilibrar comercialización y promoción. No sé si nos puede concretar un poco más cómo se va a hacer eso. Es decir, si están pensando en líneas de ayudas para la comercialización o algún detalle más. Bueno, en cuanto al objetivo sobre turismo internacional, el objetivo nos lo planteamos hace un par de años cuando planteamos la estrategia de internacionalización del turismo de Castilla y León. Yo creo que esa fue la base de los resultados que estamos cosechando durante el año 2013 y el 2014 en materia de turismo internacional. Y no fue casualidad que en ese momento tuviéramos esa estrategia o pusiéramos en marcha esa estrategia de turismo internacional, cuando ustedes saben que el turismo nacional, pues, como consecuencia de que la demanda interna estaba totalmente contraída, hicimos una apuesta por el turismo internacional, sin olvidar el nacional, que para Castilla y León es muy importante, en ese objetivo de poder, con la internacionalización, no compensar, pero sí paliar el descenso del turismo nacional. Nuestro objetivo es seguir creciendo en turismo internacional. El año 2013, como he dicho, fue el mejor año desde que se tienen estadísticas fiables en turismo internacional, con más de 1,2 millones de visitantes, con crecimiento del gasto turístico y de visitantes turísticos también, de visitantes internacionales, importante, y también este año, los datos de enero-agosto, por lo tanto, también están siendo muy positivos a nivel internacional. El mes de agosto ha sido significativamente importante en Castilla y León a nivel del turismo internacional, porque hemos superado esa brecha del 20% de turismo internacional, que normalmente es el que tenemos en Castilla y León, sino que es superior a un 25%. Estamos trabajando, tenemos definidos los mercados nacionales e internacionales, tenemos claramente definido también en este plan estratégico no solo esos mercados internacionales divididos en consolidados, especializados y de gran potencial, sino que también lo que vamos a trabajar, y esto lo hilo también con la comercialización y la promoción a la pregunta que me hacía, en la definición de productos, o sea, tenemos que ir a los mercados en función de los productos que demandan. Y ahora lo que nos toca es trabajar no solo en la promoción del destino como Castilla y León, como destino, como recurso turístico, como destino. Castilla y León trabajamos, o sea, vendemos, ofrecemos Castilla y León a nivel internacional en los mercados de gran potencial, pero a nivel de comercialización y a nivel de promoción tanto nacional como internacional en los mercados consolidados y en el mercado nacional ya no tenemos que ofrecer el destino turístico Castilla y León que está suficientemente conocido. Tenemos que ir más allá y ahí es donde entra no solo la promoción, que debemos de seguir comentándola, sino la comercialización. ¿Cómo se implementa la comercialización? Pues, lógicamente, creando producto en colaboración con el producto especializado, en colaboración con el sector privado y el poder comercializar y apoyar al sector empresarial en esa comercialización. Y eso es uno de los grandes objetivos, lógicamente, seguir con la promoción, pero sobre todo trabajar a través de la comercialización implementando y desarrollando producto. Que incluso hay un aspecto importante de desarrollo de producto, que lo llamamos Miss Turístico, Miss de Producto, que lo que pretende, por ejemplo, es unir ya dos productos. Por ejemplo, el producto naturaleza, turismo de naturaleza con el turismo de aventura. Y el poder ofrecer no solo lo que supone el turismo de naturaleza, sino también el turismo de aventura complementado con otros atractivos, como son los propios servicios turísticos que ofrecen los empresarios, tanto de alojamientos como de restauración, con el objetivo de que eso se pueda vender, tanto a nivel nacional e internacional, pero también conociendo a qué mercados nos dirigimos y qué necesidades y qué demandan esos mercados, qué productos turísticos necesitan. Sí, en ese plan turístico se recoge alguna política de promoción de los aeropuertos de la comunidad como lugar de destino para esos turistas, para que vengan más turistas de aeropuertos de la comunidad. Bueno, pues realmente en esta estrategia de internacionalización, como pueden ver, no hay ninguna línea específica que mencione a los aeropuertos o a los vuelos internacionales, que me imagino que es a lo que se refiere, pero sí que es verdad también que con algo tan objetivo como son los propios datos turísticos internacionales, como ustedes pueden ver en el año 2013 y en el 2014, los datos turísticos de visitantes internacionales y de gasto turístico internacional han crecido y no se dispone de vuelos internacionales, por lo tanto, no existe de momento ese hilo conductor que pueda ser la necesidad de incentivar el turismo internacional a través de los aeropuertos porque tienen otros métodos de conectividad con Castilla y León, otras formas. En el caso del turismo rural, que la comunidad tiene una posición de liderazgo, no sé si hay en el plan alguna medida para potenciarlo, para potenciar eso, no sé, lo último que ha dicho, no sé si lo ha llegado a ello, en la naturaleza y la aventura. Vamos a ver, el turismo rural, como saben, hemos dado un paso de gigante al ser la primera comunidad en legislar los alojamientos de turismo rural con el decreto que se aprobó en marzo de este mismo año. Yo creo que es un paso más, que además hemos sido la primera comunidad autónoma en legislar en esta materia y como consecuencia de esa legislación, pues lógicamente los alojamientos de turismo rural que se tendrán que adaptar a la categorización que se establece, como recordarán eran cinco estrellas, cuatro o tres, bueno, la categorización eran estrellas, estrellas verdes, pues el poder tener el mapa del turismo rural de Castilla y León, que como saben es el 22% del conjunto de alojamientos de turismo rural de toda España está en Castilla y León, como lo vamos a poder tener categorizado, eso nos va a permitir también, en colaboración con el sector privado y en este caso con el turismo rural, hacer promoción internacional, que es muy importante. Se ha empezado a hacer este año de la mano del Gobierno de España en un plan de promoción internacional del turismo rural, pero vamos a seguir incidiendo en ello, pero no solo eso, sino que nos permite hacer esa promoción internacional ya ofreciendo categorías en los alojamientos de turismo rural, que es lo que demandan los visitantes, pero también el poder tener categorizados en los alojamientos de turismo rural nos va a permitir también dar un paso más en lo que es la comercialización del turismo rural. Sí, a lo largo de que en estos cambios, una de los cambios más importantes en los últimos años es la forma de llegar a los alojamientos, ya no solo son como para que a través de agencias, sino que es el productorio, a través de las redes de diferentes plataformas, el que llega a el que contacte directamente con la vivienda y a lo largo de la legislación online de los establecimientos para tratar de potenciar la reconstrucción. ¿Cómo se va a mejorar estas nuevas organizaciones y qué remedios se recoge en el plan para el proyecto? Vamos, hay un programa que es de innovación y creo que es importante destacar este programa por esa importancia que cada vez más están teniendo las nuevas tecnologías a la hora de planificar un viaje, pero no solo es la planificación, sino la reserva de un viaje. Durante el viaje también vamos a implementar medidas importantes de rutas georreferenciadas, guías virtuales, aplicaciones móviles, en definitiva, que sea una comunidad también que preste los servicios a nivel tecnológico al primer nivel. Pero no solo en la preparación del viaje, sino el poder ofrecer, y eso lo vamos a implantar a través de la nueva página web de turismo de Castilla y León, a través también, durante el viaje, que es a través de esas herramientas que les he mencionado y más, y luego también después, porque muchos de los viajeros, como decía, pues también recomiendan el viaje en función de cómo les haya ido y utilizan normalmente estas plataformas que son las nuevas tecnologías. Entonces, ahí también queremos, lógicamente, tener esa posibilidad de poder hacer un seguimiento porque, como saben, la reputación online los turistas pueden escribir lo bien que les ha ido, pero también lo mal y en qué carencias han encontrado. Y eso también nos puede servir, lógicamente, para modificar incluso planteamientos o el trabajo que se pueda estar desarrollando. Yo creo que es que, como decía ahora, un viajero o un visitante necesita las nuevas tecnologías en los previos al viaje, durante el viaje y después. Por lo tanto, ese apartado de innovación lo que pretende, lógicamente, es estar ahí, atender a los que nos visitan en el antes para la captación, en el durante para prestar ese servicio también vinculado a las nuevas tecnologías y en el después también para que tengan esa posibilidad de expresar sus experiencias en Castilla y León que nos sirvan también para alcanzar una buena reputación online como marca y como destino turístico importante y consolidado. Sí, volviendo a las áreas funcionales, ha hablado de 64 alegaciones. Yo quería saber si saben, en términos absolutos, cuántas se han introducido o un porcentaje. Muchos eran, no tengo ese cálculo, muchos eran muy comunes, ¿no? Como le ha dicho, quitándola de los municipios que pedían entrar o salir, había un porcentaje elevado de ciudadanos, más que ciudadanos, de representantes municipales que nos pedían que también trabajásemos en la participación en los ingresos propios. Luego había las que se han tenido en cuenta, las que pedían excluirse o incluirse y luego es que había muchas que eran muy desiguales. Incluso algún partido político sin representación a la Cámara pedía suprimir municipios, suprimir diputaciones. Es decir, no tengo eso. Es decir, yo lo que aseguro es que todas las de calado y que encajaban en los parámetros y en los criterios de la ley de ordenación, de la ley ya en vigor desde hace un año, se han tenido en cuenta.